hola amigos un vídeo más estaba deseando hacer este vídeo hace algún rato gracias por haberse suscrito a mi canal los que me están siguiendo los que hasta ahora ven este vídeo les pido que se suscriban y vamos a proceder a nuestro vídeo el día de hoy en este día vamos a hacer dos pruebas vamos a hacer dos pruebas vamos a probar nuestra máquina si que me han pedido bastante hacer unas pruebas con esta inversora una mini inversora el i340 si vamos a ver sus sus características y con estos dos eléctrodos con estos dos eléctrodos vamos a verlos bien que uno es un electro de 6011 vamos a probar el electro de 6011 vamos a ver cómo nos va con este electro 6011 y también vamos a hacer pruebas con este electro 6010 el tan anhelado electro 6010 sí que pues son unos electrodos que nosotros utilizamos mucho en la industria pesada para hacer tanques para hacer estructura y para otros muchos usos en este electro bueno vamos a empezar por nuestra máquina inversora ya antes de hacer las pruebas vamos a hablar un poquito más de este electrodo entonces vamos a acercar acá un poco vamos a ubicar aquí otra ubicar acá en nuestra máquina y les voy a comentar les voy a comentar la calibración de esta máquina si y me doy cuenta los beneficios que tiene la buena calibración de esta máquina entonces ahí nos está mostrando el proceso esta flechita acá nos muestra el proceso acá tenemos el proceso MMA que es SMAU o electro manual revestido y arriba tenemos el proceso TIC que mucho más adelante vamos a hacer pruebas con soldadura TIC pero en este momento y en este vídeo vamos a hablar de electro manual revestido vamos a hablar de electro manual revestido del 6010 y del 6011 entonces vamos a calibrar nuestra máquina hablando del electrodo este electrodo es un electrodo que es muy delicado el electrodo cuando lo sacamos de la bolsa a la interperie o en el sitio de trabajo donde vamos a trabajar pasa que los electrodo en un lazo de 24 horas ya han absorbido humedad y esa humedad nos va a traer problemas en el momento de la soldadura en el caso de este electrodo que es más delicado que en un lazo de 3-4 horas ya ha tenido cambios en su revestimiento porque es un electrodo rutílico es mucho más delicado entonces en un lazo de 3-4 horas ya absorbido humedad y el electrodo ya nos va a traer dificultades a la hora de trabajo en la hora de aplicarlo también en su presentación y en el momento de una inspección muchísimo más, muchísimo más problemas nos va a traer entonces que hablamos de este electrodo electrodo 6010 y vamos a ir hablando del electrodo y vamos a ir calibrando nuestra máquina entonces este es un electrodo de alta celulosa y sodio que lo podemos trabajar con corriente directa recomendado trabajarlo con corriente directa la corriente directa es la que producen nuestros equipos que se trabajan por medio de generadores ¿qué posiciones podemos trabajar con este electrodo? podemos trabajar posición plana vertical sobre cabeza y horizontal que es un electrodo que yo he trabajado bastante el electrodo 6011 este electrodo 6011 recomendaciones para su uso es un electrodo de alta celulosa y potasio el 6010 tiene bastante sodio y el 6011 bastante potasio este 6011 lo podemos trabajar con corriente directa o con corriente alterna con cualquiera de las dos o cualquiera de las dos corrientes nos puede trabajar muy bien y también trabaja las posiciones plana, vertical, sobre cabeza y horizontal la mayoría de veces que he utilizado este electrodo lo he utilizado vertical ascendente en esta ocasión pues vamos a hacer vamos a hacer unas pruebas en plano y unas pruebas en horizontal pero en posición plana que llamamos de filete la soldadura de filete entonces vamos a probar vamos a hacer nuestras pruebas vamos con la calibración del equipo entonces acá tenemos 70 amperios 70 amperios aquí lo bajamos al Hall Star el Hall Star es el sistema de precalentamiento del electrodo como no sé qué tanto humedad tenga este electrodo entonces este Hall Star nos va a ayudar bastante en el precalentamiento del electrodo entonces el Hall Star lo quiero trabajar a máxima potencia al 100% y el Star Force la fuerza del arco el Star Force o el ARC Force que dice acá lo vamos a utilizar a 50 o voy a bajarlo un poquito voy a bajarlo en 40 voy a bajarlo en 40 y esto el BRD lo vamos a dejar apagado entonces volvemos otra vez a revisar proceso manual revestido SMAU el Hall Star el 100% y el Star Force el ARC Force en 40% démoslo en 50 démoslo en 50 listo entonces al comienzo de cada prueba voy a mostrar el electrodo que vamos a optimizar ya he hecho otras pruebas con otros equipos y pues esta es una prueba más la prueba que hicimos con este inversor en el primer video fue 7018 electrodo 6013 electrodo 7018 y 308L que son las pruebas que vamos a hacer más adelante con acero inoxidable también vamos a hacer pruebas con mi y con TIC próximamente vamos a hacer pruebas quiero que me tengan un poquito de paciencia a medida que van subiendo los suscriptores vamos a ir subiendo más videos gracias por los que se han suscrito por los que me han escrito por los que me han dejado sus mensajes en la medida que yo pueda colaborar es que en alguna respuesta les voy a colaborar entonces vamos a avanzar hoy prueba electrodo 6010 y prueba electrodo 6011 vamos a empezar ya a ¡Gracias! 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 Bueno amigos quiero mostrarles como ha quedado nuestra nuestra probita bueno amigos acá tenemos nuestras dos probitas pero prendo el celular un momento para que nos nos ayude con un poquito más de luz esperen un momento así quiero mostrarles como ha quedado recordemos que el 6010 es un electrodo que se oscila hacia adelante y hacia atrás esta es la prueba con 6010 ahorita los voy a marcar la prueba que fue con 6010 6011 perdón esta fue con 6011 la de filete fue con 6011 ¿si? lo voy a colocar acá lo voy a colocar lo voy a colocar su electrodo ahí una de 6011 vamos a dejarla acá ahorita la marcamos 6011 ahí esta su electrodo 6011 nuestras pruebas fueron con 6011 eso es y la de este lado también también fue con 6011 acá se me interrumpe un poquito pero podemos ver que quedó más o menos bien y este esta prueba esta prueba que tenemos aquí fue con 6010 recordemos que es un electrodo muy delicado la soldadura la saque del paquete no la tenía en horno que también son cosas que quedan y por este lado también la tenemos ahí esta la soldadura 6010 que era una de las pruebas que queríamos hacer con este equipo esa era una de las pruebas que queríamos hacer con este equipo y con esta máquina recordemos que esta máquina no es una máquina de trabajo pesado nos presta este servicio pero la podemos utilizar para una reparación o para un trabajo pequeño un trabajo así como este un trabajo que no requiera tanta potencia tanta fuerza sino pues un trabajo pequeño sino que queríamos queríamos darle a varios suscriptores que me habían comentado me habían dicho que querían que hiciéramos pruebas con ese electrodo y pues se hicieron pruebas se hicieron las pruebas las voy a marcar y esta es una prueba más para el canal suscríbase dejen su mensaje falta mucho por qué hablar de este electrodo esto es una una repasada muy rápida si un video muy rápido pero más adelante vamos a hacer más videos vamos a hablar más del electrodo 6011 6010 7018 7011 7010 y muchos más electrodos entonces quiero que que se suscriban aquí a mi canal dejen su mensaje y vamos a estar en sintonía con trabajos de soldadura herrería y mucho más gracias que los bendiga dejen tenemos que las que se 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 muenca dejen a dejen se llencer los ¡Gracias!